No todos forman parte de tu fuerza de ventas, solamente los activos, inactivos 1, 2 y 3. Puede haber personas dentro de tu red que no están dentro de tu fuerza de ventas. Entonces, para lograr seguir creciendo en porcentaje o títulos y ganancias, nuestro objetivo es que la fuerza de ventas crezca. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con tres tareas. La primera es reclutando, es decir, traer nuevas personas, reteniendo a estas que tenemos y reactivando a estas personas que de pronto se van quedando en el camino. Que fue un poquito lo que sucedió contigo, ¿no? Tú viniste en algún momento, después regresaste y de nuevo te estás incorporando a la fuerza de ventas, en este caso de Sobeida. Entonces, estas tres tareas son lo que nosotros debemos hacer sí o sí. ¿Esto cómo va a suceder? Haciendo reuniones de oportunidad. Entonces, ahorita lo primordial sería saber qué días o cuándo van a poder como identificar para que en la red de Norma tengamos unas reuniones de oportunidad con sus amigas, sus familiares, sus conocidos y que poco a poco se vayan empezando a sumar más personas conociendo todo lo que es Oriflame. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no lo hacemos a través de una reunión de oportunidad, pues a veces solamente le hablamos de lo que yo conozco o lo poquito que me gusta de Oriflame. Lo que tú consumes. Pero tengo que ponerles en la mesa así. Todo el panorama. Este es lo que hay de Oriflame. Tú eliges qué quieres. Ah, yo quiero A y C. Perfecto. Yo solo quiero A. Perfecto. Yo quiero B, C y D. Perfecto. Gracias. Gracias.